...de una anciana en las calles de Medellín hace año y medio, pasó totalmente desapercibido hasta que las autoridades identificaron a la víctima. Se trataba de Griselda Blanco, más conocida como la reina de la cocaína, a quien se atribuye en centenares de asesinatos. Tiffany Roberts nos cuenta cómo Griselda logró vivir varios años en la clandestinidad. Después de cumplir una condena de casi 20 años, Griselda Blanco, de 64 años, la llamada reina de la cocaína, salió de la cárcel y a los pocos días fue deportada a Colombia. ¿Usted estaba seguro que a ella la iban a matar poniendo pie en Colombia? No era cuestión de que sí la iban a matar, no era cuestión de cuándo la iban a matar. Pero al llegar a su país natal, nadie intentó asesinar a Griselda, quien se estableció en un barrio residencial de Medellín, donde no se supo más de ella hasta ocho años después. Tenía bienes, mansiones, carros. No tenía antecedentes criminales en Colombia y eso le facilitó vivir con un bajo perfil. El lunes 3 de septiembre de 2012, Griselda Blanco se bajó de su auto en una carnicería que frecuentaba y dos sicarios en motocicleta le dieron dos tiros en la cabeza. No sé si es porque hay algo más o por simple morbo, pero la DEA que persiguió durante años a Griselda también lo está averiguando. Hasta hoy, las autoridades no han dado con el paradero de sus asesinos. En Miami, Florida, Tiffany Roberts, Univisión. La vida de esta enigmática mujer en un especial de aquí y ahora este domingo, La reina de la cocaína. Les esperamos.